Es la letra para un sentimiento Somos dos con demonios de odio Pídeme un deseo para concederte dos Me siento solo y sin la ayuda de Dios Porque esto que siento se resume en versos Porque esas palabras eran falsas y tus besos Dedico un verso a los que han pasado por eso A los que se fueron y ya no tuvieron regreso Las compañías solo estarán por un rato Mi sombra se marchó y siento que es más frío el cuarto Que se congela el poco cariño que tengo Un nuevo grupo sale cada que me vengo Sobre la base lo hace el rapero por placer Chicos violo el micro y es cuando la frase nace Pienso escapar y ya no acordarme de nada También quiero otra fumada Pa' escribirte un cuento de hadas Pido de hadas por la felicidad Quiero correr, quiero gritar Y nadie me escucha maldita ansiedad ¿Y qué más da? Son los gajes del oficio Sin beneficio y atrapado en este vicio Ya no me quieres y yo aún te quiero Porque pierdo lo más bello cuando menos lo espero Otro nudo apretando mi garganta Una lágrima en la letra por todo lo que me falta Quiero ser fuerte pero mis fuerzas se agotan Mi mente es tan blanco como el humo de la mota Por favor, alejense demonios Este amor se ha convertido en odio Me persiguen, siento que me atrapan Códigos en Nicosity, sigo andando rapa Siento triste de piratas, corazones de hojalata Mañanas frías donde me levanto a gatas No quiero andar por ahí preguntándome qué pasa Hasta pensé en dejar el alcohol y la mostaza El tabaco y las drogas pero me desahogan Le dan fuerza a mi cuello cuando se aprieta la soga Cuando la tristeza abunda y no encuentro tranquilidad Los problemas y el tiempo matan la puta amistad Me siento viejo y con viejos me siento un niño Al cariño me quedé esperándolo y nunca vino Mantengo la esperanza en que llegará la esperanza Tanta esperanza me convirtió en un cretino Y al mismo tiempo esto es obra del destino Navego por el mar como un marino y eso cansa Tanto tiempo nivelando la balanza Para que al final me quede solo al final del camino Noche sin luna amanece de color gris Sin sol tapo mis penas con pintura en aerosol Y un si es la respuesta a esas preguntas que me parecen tontas Donde cuestionan si soy MC Lluvia tristeza y confusión en la cabeza Soy adicto a eso mi alma lo confiesa y a pesar Solo pienso en pensar en algo que ayude a pensar Para pensar como dejar de pensar Oh no, siento que me come el odio El amor me busco pero en odio Mi amigo se topo con un demonio Lo hizo pasar otro mundo y eso me jodio Oh no, cruel en un manicomio Necesito tu ayuda Antonio Dios Somos dos con demonios de odio Dios Somos dos con demonios de odio Es la letra para el sentimiento Que se marchó hace tiempo y ahora está muerto Dios, somos dos con demonios de odio Dios, somos dos con demonios de odio